En el espacio que la revista cultural Siete Artes auspicia en algo distinto presentamos a Judith Gutiérrez, ella es dramaturga, directora de teatro y también docente en temática dramaturgia y violencia de género. Y la estamos saludando, buen día, Judith, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos. Estoy por entrar en un ensayo con el mismo grupo con el que estamos haciendo ella masa y la obra que se va a presentar acá en Capital Federal mañana en la Sala Luisa Beil a las 31 horas y después esta misma obra se presenta en La Plata el sábado a las 21 horas en la Sala Estudio de La Plata. Así que estamos acá trabajando y preparando todo para una filmación. Estás en la cocina, entonces me imagino que estás apurada, así que vamos a verlo. Contanos un poquito sobre esta obra, entonces, y después si das lo tiempo contá de las otras obras que están en mí. Bueno, mira, este es un texto que yo escribí en el 2016, que se estrenó en Villa General del Grano en el 2020, el diciembre del 2020, cuando estaba abriendo un poquito la actividad teatral, porque la actriz Marina André y el director Emilio Circo viven en Villa General Belgrano, en Córdoba. Luego esa obra se presentó al General Pico, en La Pampa, y ahí yo les acompañé con un taller de dramaturgia y violencia de género. Yo trabajo en algunas temáticas en particular, una es la violencia de género, la otra también es todo lo que tiene que ver con educación sexual integral. Tengo otro proyecto que se llama Teatresi, que trabaja específicamente sobre esto. Algunas temáticas que tienen que ver con la ecología. Bueno, siempre relaciones interpersonales, muy atravesadas por vínculos de poder desigual. En el caso de Llamasa, en General Pico, habíamos sido invitadas por la Municipalidad de General Pico, por el área de cultura, y luego en el 2021 empezaron a... perdón, en el 2022 empezamos a hacer giras en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y ahora estamos volviendo con esta obra Luisa de Il, que para ayudar a la sala, hacemos una función a beneficio de la sala, mañana viernes, a las 20.30 horas, no sé si es a las 21, ya estaba equivocada. Y bueno, la verdad es que el texto está atravesado por situaciones de violencia, de género, de comunicacional, y ese comunicacional pasa por distintos momentos de la vida de la protagonista con muchísimas situaciones de humor. Está muy atravesado por el humor, a pesar de la temática, que es una temática cruda. El texto es muy intenso, la actuación de Marina Dubé es maravillosa, se transforma en escena, construye un personaje muy íntegro, muy sólido. Todas las veces que le hemos presentado aquí en la ciudad de Buenos Aires ha tenido mucho éxito, ha gustado mucho. La gente sale pensando, repensándose, repensando sus vínculos, pero también se divierte y se ríe, ¿no? Es maravilloso el humor que es también otro de los géneros con los que suelo trabajar para poder tratar temáticas que son duras, o que son temáticas con las que nos cuesta lidiar. Esta obra trabaja específicamente, así como otras que tengo, sobre cuestiones de las que es difícil hablar, temas que son complicados de exponer, y que suceden en el cotidiano. Es un texto que si bien está planteado sin una época precisa, sin un lugar físico exacto, o sea, no podemos decir que sucede en qué pueblo sucede, o sea, en la Argentina, o está sucediendo en algún otro lugar del mundo. Tampoco podemos decir que es actual. Plantea casos que en el cotidiano pueden ver que de hecho salieron, o la inspiración de este texto surgió de noticias que estaban en ese momento dando muertes acerca de mujeres que habían sido víctimas de violencia durante muchos años, una madre y una hija en particular. Hay un caso que terminaron matando al agresor y en el 2016 estaban empezando a ser juzgadas por esta acción y justo en el 2021 se resolvió el caso a favor de ellas, porque se habían defendido legítimamente. Mirá cómo será de importante esta obra que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Sí, 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 sí. Y esa masa obtuvo el apoyo del Instituto Nacional del Teatro en el 2020 para estrenar de la Delegación Córdoba. Y bueno, la verdad es que es un texto que cada vez que lo hemos presentado genera muy buenas repercusiones. En General Pico, en La Pampa, teníamos una sala llena, en un espacio cultural que tiene la musicalidad, muy, muy hermoso, que se llama Médano. Teníamos una sala para más de 150 personas llenas. Muchas mujeres vinieron a verlo y se fueron muy emocionadas, ¿no? Sí, sí, es un texto que realmente te atraviesa muy... Yo creo que el texto y la actuación, la puesta en escena, que está pensado desde recursos simples, pero no por eso menores, cuenta muy bien la historia y también se ubican en esas vivencias de un personaje que ha vivido toda su vida inmerso en la violencia y por momentos se dio cuenta, pero es evidente que no ha terminado de registrar que eso que ha vivido es violencia, sino que es su filiano, su manera de estar en este mundo. También dos talleres, ¿no?, sobre este tema de la violencia de género. Yo lo que di en General Pico es un taller ajustado a la construcción del texto de Yamaha, entonces trabajé sobre dramaturgia y violencia de género, porque, bueno, para poder escribir este texto tuve que investigar, tuve que trabajar con temáticas de violencia de género. Y yo doy también talleres de educación sexual integral y teatro, en este otro proyecto que se llama Teatresi, y también doy talleres de dramaturgia para principiantes, así que hago un poquito de todo lo que tiene que ver con los talleres de dramaturgia. Mirá, no sé cómo estarás de tiempo, pero tenés para hablar, tenés justamente Residencia Teatresi, de donde vengo, tenés varias obras, tanto como director. Claro, sí, sí, en este momento yo estoy, este año, bueno, está Yamaha, que es un texto mío con dirección de Emilio Firco, pero después yo decidí dirigir textos de otras autoras, estoy dirigiendo la obra Ahí, de donde vengo, de Ana Velares, que se presenta los viernes en el Teatro Tabrón, a las 21.30 horas. Estoy dirigiendo, y a otra cosa, Mariposa, que es una obra de Susana Torres Molina, para la que convocaron las actrices para dirigirlas en el Teatro La Ranchería, los sábados a las 19.30 horas. Y lo otro que mencionabas es la Residencia Teatresi, que está haciendo sus muestras los jueves, en el sábado Espacio Cultural, a las 20.30 horas, con entradas a la gorra. Eso es un proceso de creación que se inició en el 2021 con alumnas que hicieron la residencia, que escribieron tres textos que están atravesados por los cinco ejes de la Ley de Educación Sexual Integral. Y este año, esas mismas tres alumnas montaron sus textos, los pudieron dirigir, y los produjeron, y los estamos presentando en el sábado. Bien, te voy pidiendo, entonces yo sé que estás acostada de tiempo, por eso mismo, si no... Sí, me tengo que poner a trabajar. Sí. Mira, entonces te invitamos a otra entrevista en cualquier momento, cuando puedas, queda la puerta abierta. Bueno, bueno, sí, cuando quieras, cuando vos quieras. Te agradezco muchísimo este espacio. Agradecido, y a la gente que te apoya, y felicitaciones, por todo lo que haces, y mucho éxito. Muchísimas gracias, espero que puedan venir a ver mañana llamar al Teatro Elisabell. Recuerden que es para apoyar esta sala tan hermosa, para poder recuperarla, para poder apoyar el Teatro Independiente. Esto es en Hipólito Yrigoyen, 3.333, para lo que quieran ir, ¿sí? A las 20. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias. No, mañana viernes, 14 de octubre, y el... Mañana viernes... Y el sábado, en La Plata. En La Plata, en el Teatro Estudio de La Plata. Así es. Bueno, invitados todos, entonces, todos y todas. Hasta pronto, Judith. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Ella, Maza, se presentará el viernes, 14 de octubre, a las 20 y 30 horas, en el Teatro Luisa Vigil, Hipólito Yrigoyen, 3.133, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el sábado, 15 de octubre, a las 21 horas, en el Centro Cultural Teatro Estudio, calle número 3, altura 386, y La Plata. Agradecimientos, para la revista Siete Arte, por el auspicio de este espacio, en el programa Algo Distinto. Muchas gracias. Chau.